¡Hola a todos! Bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. ¿Y qué crees? El día de hoy iniciamos con la página número 20 para nuestro libro de bordado. Si has llegado hasta esta página, muchísimas felicidades por tu perseverancia y paciencia. Ya solo nos quedan 10 páginas más para terminar nuestro libro de bordado. A esta página número 20 la vamos a dividir en cuatro partes iguales. Utilizaremos el punto de hilvan para realizar las divisiones de la página. Transferimos este dibujo sobre nuestra tela. Este dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas descargar el archivo. Ya que tengamos el dibujo sobre nuestra tela, comenzamos a bordar. Insertamos nuestra aguja, vamos a usar una aguja del número 6 y dos hebras de hilo. El punto que usaremos se llama punto de relleno, también conocido como punto satén. Este punto lo vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. En esta página número 20 vamos a bordar postres y bebidas. Así que iniciamos bordando un pastelito. Además de que en México estamos celebrando el Día de las Madres. Así que si tú eres mamá, muchísimas felicidades. Y si no, muchísimas felicidades a tu mami. Continuamos aplicando el punto de relleno. Y así nos va quedando los tres pisos para nuestro pastel. Continuamos con la siguiente parte. Giramos nuestro bastidor porque vamos a trabajar de la siguiente forma. Insertamos nuestra aguja. Usaremos una aguja del número 6 y dos hebras de hilo. Y comenzamos aplicando el punto festón. Este punto se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. El punto festón también fue uno de los puntos que vimos en el muestrario. Si es la primera vez que mires mis clases de bordado, te platico. Estamos realizando un libro de bordado. Y vamos en la página número 20. Y las clases anteriores se encuentran disponibles y explicadas paso a paso en mi canal de YouTube Bordando Arte. Vamos aplicando el punto de festón muy pegadito del punto que acabamos de aplicar. Para utilizar este punto como relleno. Hemos aplicado el punto de festón en las tres piezas del pastel. Y nos está quedando súper bonito. Ahora bordaremos una pequeña rosa. Insertamos nuestra aguja del número 16 con seis hebras de hilo. Para formar nuestra rosa en relieve, nos apoyamos con nuestros dedos y tomamos el hilo formando un pequeño círculo. Colocamos el círculo sobre la aguja de esta forma y jalamos. Enseguida formamos otro círculo y colocamos el hilo sobre la aguja. Observa muy bien los pasos. Como si hiciéramos el punto de rococó, jalamos nuestra aguja y aplicamos el primer punto. Nuevamente repetimos el paso. Insertamos nuestra aguja. Estamos usando una aguja del número 16 y seis hebras de hilo. Nos apoyamos con nuestros dedos para formar el círculo con nuestro hilo y lo colocamos sobre la aguja. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos aplicando el punto para formar nuestra rosa en relieve. Continuamos aplicando el círculo con nuestro hilo. dependerá del tamaño de la rosa que queramos realizar entre más puntos realices para cada pétalo tu rosa quedará cada vez más grande listo de este tamaño voy a dejar mi rosa ahora insertamos nuestra aguja del número 16 y 6 hebras de hilo y voy a aplicar nudo francés el nudo francés se realiza de esta forma insertamos nuestra aguja pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos nuevamente así de precioso nos va quedando nuestro pastel ahora vamos a terminar de rellenar las áreas que nos faltan insertamos nuestra aguja vamos a usar una aguja del número 6 y dos hebras de hilo aplicaremos el punto de relleno también conocido como punto satén y y y y y y En la parte superior de nuestro pastel también vamos a aplicar el punto de relleno. Continuamos usando dos hebras de hilo. Para terminar de decorar nuestro pastelito vamos a agregar nudo francés. Para realizar este punto vamos a usar seis hebras de hilo y una aguja del número 6. En esta ocasión haremos el nudo francés pasando el hilo sobre la aguja una vez para hacer el punto más pequeño. ¡Listo! Terminamos de realizar el bordado de nuestro pastelito y nos ha quedado súper bonito. Y vuelvo a felicitar a todas esas mamis que me acompañan en cada una de las clases. Muchísimas gracias por acompañarme y que pasen un excelente día. Y si aún no lo sabes mañana es mi cumpleaños así que este pastelito ha quedado perfecto para celebrar el día de mi cumpleaños. Muchas gracias por acompañarme. Te espero en la siguiente clase para realizar el siguiente bordado de esta página número 20. Si te ha gustado la clase déjame tu like, tus comentarios y comparte mis videos en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba a la siguiente clase. Recuerda enviarme tus avances en nuestro club bordando arte. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase. Gracias por ver el video.